Bueno, ya les habíamos adelantado que había tremenda movida hoy en el Antel Arena. Se está desarrollando el Mercado Libre Experience y vamos a saludar a Diego Gamba para que nos cuente todos los detalles de este gran evento que se está llevando a cabo en la jornada de hoy. ¿Cómo te va, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias y gracias por venir. La verdad que estamos muy, muy emocionados. Es un evento impresionante. La verdad, el evento e-commerce más grande de América Latina, logramos traerlo para Uruguay y está sucediendo acá. Ahora estamos teniendo charlas en vivo sucediendo. Tenemos cuatro escenarios. La verdad que es impresionante. Sinceramente es imponente el despliegue que hay, la cantidad de gente que se espera. Para los que todavía no tienen mucha idea de qué trata este evento, contanos algún detalle más. A ver, es un evento con foco en nuestros vendedores y potenciales vendedores que quieren empezar a utilizar la plataforma. Y la verdad que acá van a encontrar todo nuestro ecosistema. Tenés todo nuestro negocio de mercado pago, de marketplace, de mercado envíos, de publicidad y mercado ads. Y después todas las empresas satélites que son nuestros partners estratégicos en logística, integradores, consultoras. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que hay. Esperamos cerca de 1.800, 2.000 personas en el correr de todo el día. El evento dura, arrancamos 8 y media abriendo las puertas y termina 6 de la tarde. Y la verdad que hay muchísimo contenido. Hablábamos de más de 20 oradores hablando de contenido, pero al final vamos a tener más de 30 porque se siguió sumando y seguimos aumentando el contenido. Así que espectacular. Aparte hay escenarios simultáneos, charlas que se van dando para diferentes intereses. Y acá vienen desde emprendedores hasta grandes empresas. ¿A qué público apuntan? Sí, totalmente. A ver, en Uruguay tenemos más de 50.000 vendedores, 56.000 vendedores. Y acá apuntamos a, tenemos más de 10.000 que son pymes y son pequeños emprendedores. Y apuntamos a todos ellos. Desde las grandes marcas hasta las pequeños emprendedores y pymes que están tratando de crecer, de innovar y de utilizar mejor nuestras herramientas para ayudarlos y acompañarlos a ellos a que sigan creciendo. En grandes rasgos, ¿cómo ha ido evolucionando el e-commerce en Uruguay? Mirá, la verdad que esto yo creo que hace 5 años era impensado. Estamos hablando de un crecimiento enorme, cada vez hay muchísimos más vendedores y el crecimiento ha sido exponencial. Igualmente, cuando miramos la región, nosotros todavía tenemos mucho potencial. Y si bien hay categorías que están muy desarrolladas como electrónica, audio, video, todas esas categorías están muy desarrolladas. Después hay categorías un poco menos desarrolladas, por ejemplo, como consumo masivo. Y por eso decidimos ahora lanzar y comunicamos que lanzamos lo que es Mercado Libre Supermercado. Porque sabemos que hay un potencial enorme y que la gente pueda seguir comprando sus productos del día a día desde su casa. ¿Es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud acá en nuestro país? Porque en otros países ya se había realizado, pero algo así tan grande acá es la primera vez. Sí, sí, sí. La verdad que veníamos haciéndolo en México, en Brasil, y este año decidimos hacerlo también en Chile y en Uruguay. Así que, nada, también es un orgullo para nosotros y súper importante para Uruguay que Mercado Libre decida hacer un evento así de esta magnitud y con, bueno, todo esto, ¿no? Que parece que estuviéramos en Nueva York acá, con todas las cámaras. Y, nada, la verdad que es espectacular y estamos muy felices, la verdad, muy felices. Hablando de Nueva York y aparte tenés un presentador de lujo porque hace un ratito escuchamos al gran Coco Echagüe que andaba por ahí también. Sí, 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 estaba el Coco Echagüe que además tiró una primicia. ¿Qué dijo? Que vuelve en los nietos del futuro. ¿En serio? Tiró la primicia. Nos enteramos por vos. Así es, así es. Me tiró la primicia en el evento. Un grande. Así que, bueno, ya está. Vamos a tener que venir a verlo acá en la telearena, parece. Claro, bueno, tremenda notición me acabas de dar. Sí, 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 pero ahora el foco es en esto. Porque la verdad que esto está espectacular, pero me tiró una gran noticia. Primicia, el que quiera venir, ¿todavía está a tiempo? Todavía estamos a tiempo porque la verdad que es hasta la tarde. Ahora en la tarde a las 2, 2 y media vamos a tener un panel de inteligencia artificial espectacular con gente muy referente de la industria, gente de Mercado Libre, pero también de afuera y vamos a hablar de todas las tendencias, lo que se viene, cómo estamos incorporando nosotros la inteligencia artificial dentro de nuestros procesos para ayudar a todos nuestros vendedores. Así que los invito a que los que todavía no compraron entrada o no vinieron, todavía están a tiempo de venir, vengan, va a estar espectacular y todavía tenemos mucho contenido. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos por estar acá. Bueno, ahí teníamos todos los detalles de este gran evento que está sucediendo ahora en el Antel Arena y además todavía nos llevamos la primicia de que vuelven los nietos. ¡Temendo! No se puede creer nadie aquí. Se había hecho... A ver, es un puñal más, ¿no? No sabía. Es un puñal más. Un puñal más de Coco Chávez para este maravilloso equipo, aunque lo había dejado... Lo había deslizado. Lo había deslizado. Lo había deslizado. Cata no lo puede creer, está con una cara de Cata que no... Lo había deslizado. Pero lo había deslizado, lo había dicho. Pero la deslización no es suficiente, nosotros somos los compañeros de Cata. Pero se ve que Mercado Libre tiene más billetera que nosotros. Bueno, eso está claro. Eso está claro, pero no solo es eso. Pero en un buen lugar, está muy bien. Qué divino. Bueno, buenísimo, Nadia. Besos grandes. Chau, chau. Cata, quedó más.